Miren, juntos logramos la meta. Entonces yo creo que trabajando juntos con esto vamos a cuidar primeramente en nuestro parque nacional, donde nos va a dar vida. Seguramente vamos a tener los aliados que es el parque con los ingenieros del CIMA, que son las personas indicadas para las aprobaciones de los proyectos. Y bueno, hay una buena coordinación. ¿Por qué? Porque estamos cuidando el medioambiente. Lo que queremos es también trabajar el tema turístico aquí en la región San Martín, muy particularmente aquí en la provincia de Picota. Gracias al apoyo de CIMA, Cordillera Azul, se viene dando ese soporte para poder salir adelante. Queremos afianzar, queremos llegar, queremos capacitar a nuestros agricultores. Mediante la capacitación ellos a lo que vienen es formando pequeños grupos de microempresas. Yo particularmente aplaudo mucho esta muy buena decisión con este sentido a los amigos del parque nacional. La idea es trabajar de una manera muy articulada, de tal manera que las autoridades de los pueblos más lejanos de los distritos y la provincia podamos salir juntos adelante. Gracias. 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 Gracias.